Hola chicos como están yo soy Kona y hoy voy a hablarles acerca de las guías de armas Y pues bueno chicos antes de comenzar denle like, suscríbanse y compartanlo que así comenzamos con lo que es el video Pues bueno vamos a partir de cuáles son las mejores armas en early Las mejores armas en early son las siguientes Vamos a darle aquí Las mejores armas son esta La arma de Echo si no me equivoco el nombre Luego está esta arma que es la de Bailink Y luego está esta La verdad no me acuerdo el nombre del personaje Pero esta es otra ¿no? Estas tres son las mejores que puedes utilizar en early Obviamente si no tienes arma de healing Pues también la de Pepper pues también es una de las que son muy buenas ¿no? Ok ahora de las pues que son de mid, late por así decirlo Las mejores son Y pues bueno ¿Cuáles son las mejores armas? Les digo Las mejores armas pues también va a depender de ustedes ¿no? Ahorita hay solamente hay nueve personajes Cinco estrellas Y es que la verdad todos son muy buenos Los únicos que en mi opinión personal yo no recomendaría subir Es el de Zero y el de Shiro Todos los demás son muy buenos ¿Cuáles son todos los demás? Que Coco Ritter, Huma, Crow King, Merrill, Samir, Tsubasa Esos para mi son los mejores ¿no? Pero de igual manera si tú quieres Este Un arma como la de Shiro Que te gustó O te gustó cero Pues aquí te voy a enseñar como optimizarla Para que pues pegues más Y todo eso ¿no? Ok Algo que es muy importante Saber Es acerca de esto ¿no? Que pues las armas ascienden Y ocupamos estos materiales ¿no? En misiones en general Aquí les dan estas cajitas Estas dos se consiguen Aquí en la zona de vitalidad Aquí en seleccionar Aquí en pruebas dimensionales Vamos a dar clic en ir Y en práctica de armas ¿no? Para subir lo que son matrices Es en esta sección Si quieren subir las armas Esa es la parte que tienen que enfocarse Ok Esa es una Ok Ahora que ya sabemos como subir las armas Ahora voy a enseñarles el shortcut Para lo que son las matrices He visto que a algunos le pican aquí Y la verdad es que si es un poco más confuso Entonces No tiene caso ¿no? Yo les recomiendo irse en la parte derecha Aquí Y aquí nos aparecen los que son Pues las matrices ¿no? No sé si ocuparía hacer una guía Aparte de las matrices Porque la verdad no le hallo tanto chiste Pero pues aquí les voy a decir Si depende de donde aquí se arma Que matrices ponerle Tanto en early Tanto como en late ¿no? A lo mejor en early Estas son estas matrices En estas si que no hay pierde Todas son repetidas Aquí las azules Pues si tu vas en early Y quieres ponerle armas Pues Cabe recalcar que si tienes las azules Pues estas que tienen este símbolo Si juntas Cierto tipo de piezas Aquí dice Si juntamos Tres sets Nos dan un bono Esto pasa con las azules Con las moradas También pasa Lo mismo De que los sets Son de tres piezas Pero cuando cambiamos A dorado Aquí es diferente Aquí Ya con tener dos sets Diferentes Dos sets es lo mismo Pero podemos tener Dos piezas De pares Diferentes Podemos tener Dos buffos O en este caso pues Tenemos ya Un buffo Con solamente tener dos ¿no? Cosa que en las moradas Y en las azules No existe Entonces lo ideal Es que empecemos a llegar A conseguir pues De estas piezas Que les digo Entonces Que es lo más fácil Si vas en las azules Que no tienes ni moradas Ni doradas Pues estas Con tener tres Que la verdad es que Es muy fácil Te dan un bono De daño físico Estas Te dan un bono De daño eléctrico Y estas Te dan un bono De daño de hielo Y estas un bono De daño de fuego Hasta ahí no hay pierde Nomás salen de esas Hasta el momento En este video No sé si en el parche Hay más de las azules Que sean mejores Pero Por lo menos estas son Entonces no hay pierde Entonces ¿Cómo ubico Si son de fuego Hielo Etcétera ¿No? Pues por ejemplo Aquí el arma Aquí está lo que es Trueno Aquí dice trueno Aquí dice hielo Aquí lo estamos viendo Y aquí dice fuego ¿No? Hasta este punto Pues estamos Todo bien ¿No? Ahora Acerca de las clases En un futuro Creo que al inicio No te sale Que clase eres Porque en el día De Nerli No se ocupa Pero cuando ya empiezas A ir en mid Se te va a habilitar La opción De ser una profesión Tú la puedes cambiar El momento que quieras Y ok ¿Cómo se cambia La profesión? Ok Pues aquí dice ¿No? Dependiendo del arma Que portemos Según esto Vamos a cambiar De profesión Aquí pues está La versión equilibrada Que es una de las Más eficientes La verdad Actualmente Ya les digo Soy nivel 46 Ya estoy Consciente De las profesiones Que actualmente Teníamos las teorías De que iba a ser mejor Y los que realmente Está funcionando ¿No? Aquí pues realmente Pues en equilibrio Pues esto es que Portar un arma de defensa Un arma de DPS Y un arma de healing Para lo que es tanque Que dice fortaleza Son dos de escudo Para DPS Ocupamos dos de ataque Y para healer Ocupamos dos de Sacramento Que son las cruces Cada Este Profesión Te va a dar Un buffo Ya sea Solo Y en equipo Te dan otro buffo Ejemplo En equilibrio En equilibrio Aumenta el daño final Y la reducción de daño Pues es un 90% Que para mi Pues creo que es De las mejores también Y Pues en lo que es En fortaleza Pues te aumenta La defensa Este Y la destrucción De creo que De los escudos Pues aumenta también En ataque Puedes aumentar El daño Y pues si estás en equipo Daño adicional Y en healing Pues también Curación Aumenta en equipo Y solo Ok Y como sabemos Cual es de healing Cual es de tal Pues aquí como lo estamos Viendo el símbolo Aquí está el arma de game Esta es de DPS Aquí lo que es de Cocoriter Es de healing Y aquí lo que es de Samir Es de DPS Pero igual Si queremos Buscar uno Por ejemplo Que es de físico La de físico La vamos a encontrar así Tiene un simbolito Así de amarillo Y pues ya sabemos Que tenemos que equipar Les digo También por el elemento Y déjenme ver Si tengo algún arma Que sea de De escudo Aquí tengo De sacramento Ah mira Ejemplo Este supone que es de tanque De escudo Y aquí nos va a aparecer ¿No? Doradito Y eso es lo único Que vamos a hacer Para Poner la profesión ¿No? Lo único que ocupamos Es ponernos Estas tres armas Ejemplo Como yo tengo dos De DPS Pues automáticamente Me ponen la clase De DPS Pero les digo Si un día quieren ser tanques O así Pues eso es lo Que deben hacer ¿No? Actualmente Las clases Que se están utilizando más Son las de equilibrio Aunque no lo crean Es mejor ser DPS Porque muchos decían Que te iban a one shotear Realmente no Si sabes jugar eficientemente DPS es lo mejor Pero DPS Con un arma de healing Esa es la mejor Composición Que podría recomendarles De sacramento También De sacramento Y ponerse un arma De DPS También va muy bien Y lo que son los tanques Yo por el momento Muchos decían Que la profesión De tanques Si va a ser muy buena Pero por el momento Yo estoy viendo Mucha gente Que es tanque Y se están muriendo Y por lo general Pues los healers O los DPS Tenemos que andarlos Rehibiendo Entonces es un poco Molesto Y no sé Yo creo que a lo mejor Aquí pueden ser Por ejemplo Son tanques Y la de healing Pero tienen que acercarse Y la defensa Y la defensa Y la defensa que les otorgan De todos modos No es suficiente Para aguantar Los que son jefes Altos De todos modos Los termina matando Entonces es como Una recomendación Que les doy A lo mejor En vez de tanque A lo mejor Ponerse De DPS Pero con armas Que destruyan Bien Ejemplo Otro detalle De las armas Es que esta sección Que dice destruir Es el nivel de poder Que tiene Para romper escudos Y la carga Que tan rápido Carga lo que es La ultimate Que esto Hay que tenerlo en cuenta Al momento de elegir Armas Porque a lo mejor Tenemos puras armas Como estas Que no tienen nada De carga Por ejemplo Aquí rompe escudos Yo tengo para romper escudos La arma de King Pero esta no es para romper escudos Pero esta tiene muy buena carga Y esta también tiene Muy buena carga Pero tampoco rompe escudos Entonces yo tengo Un arma que rompa escudos Y otras armas Que tengan carga Por lo que esta composición De King Cocoriter Y Samir Es bastante buena Ok Ahora vamos a hablar Acerca de las armas En especifico Los dupes Pues bueno Vamos a empezar Con la arma de Cocoriter Que esta es Bastante buena Recordemos que Cocoriter Es un arma de healing Tanto la habilidad normal Como la ultimate Todas curan Pero es verdad Que si tenemos Lo que es La pasiva Número 1 Que aquí la tenemos Dice Activado Luego de esquivar Invoca una veja de curación Que sigue al usuario Que básicamente es como Murciélago Y cura el aliado Que tenga El menor porcentaje De puntos de vida En un radio De 15 metros Este También dice Cura un 25% Del ataque Y restaurar 50 puntos de carga De arma En ocasión En cada ocasión Y dura 25 segundos O sea Aquí este Murciélago La verdad es que Me ha llegado A salvar mucho La vida O sea Aparte de que Me cura a mi Cura a la persona Más débil Que esté En mi entorno Y es que la verdad Para misiones Más difíciles Si me ha llegado A servir Ahorita que estoy Ya como en mid game Es que si sirve Bastante Dice A tener 2 estrellas Dice Que aumenta El crecimiento De los puntos De vida Base Del arma Actual En un 16% Entonces Esto está Pues también Bastante bien Dice Si tenemos 3 estrellas Para Activarla Aparte Recordemos Que nos dan Un skin Si tenemos Los 3 dupes De cualquier arma Nos dan Cualquier dupe Igual Si lo quieren ver Está en la Guía de simulacro Dice Aumenta la destrucción Y el daño Infligido Por todos los Compañeros De grupo Dentro del rango En un 90% Es droga Inmunidad A los efectos De control Y destrucción Que esto Está Bastante bien Aquí Dice Que se ocupa La habilidad De santuario Muy importante Dice Que el 4 estrellas Dice Que aumenta El crecimiento De los puntos De vida De base Del arma Actual En un 32% Que esto Está Bastante bien Aquí de hecho Aquí está Puntos de vida Resistencia Y ataque Está bastante bien De 5 estrellas Dice que aumenta El efecto de curación Un 15% Más otro adicional Al curar objetivos Que tengan Menos de El 60% De sus puntos De vida Que pues Es compañeros Y aquí dice Que las 6 estrellas Pues dice Que siempre Que la abeja De curación Se emboque O sea Que la batalla Cura a todos Los aliados Con el 100% Del ataque Del usuario O sea Esto está Bastante bien Y todos Los aliados En 10 metros A la redonda De la abeja Ganan un 15% De esfuerzo De daño Y curación O sea Kiko Correte Es de las mejores Yo recomiendo Que de las armas Si no la tienen Es de las primeras Primeras Que tienen que conseguir Esa ya casi Es absoluta O sea Si tienes a Nemesis Pues muy bien Pero Pero si Hay que Recordar Que Nemesis Se va a acabar Es un Banner de evento Por así decirlo Entonces Cuando se acabe La mejor opción Va a ser Coco Ritter Así que Antes que les digo Que la vayan consiguiendo Les digo Si tienen a Nemesis Pues ya está muy bien De igual manera Si tienen a Nemesis Nemesis con Coco Ritter Está bastante bien Esta arma Ok Aquí también están Los que son Los dupes De King Aquí yo no me voy a hablar De los dupes Que yo tengo Y las armas Que yo tengo Ok Ya después Si hago una guía de matrices La voy a hacer Un poco más extensa Para todas las armas Ok Aquí El arma de King Está bastante buena Como ya les dije Pues rompe escudos Etcétera Es muy buena Lo bueno de King Lo que me gusta Es que Podemos dejar Un daño en área En el piso Y podemos cambiar de arma Y está soltando el fuego Y está bastante bien Si tuviéramos un dupe Aumenta Un 15% La destrucción Que pues es esto Para Para romper escudos Y si le voy a destruir El escudo El objetivo Inflige daño Quemadura Igual a un 120% Que está bastante bien Aquí el loop de King Vale la pena Aumenta Que se metan Los puntos de vida Del arma actual Que este pues está Bastante bien Espada tanque Y dice que aumenta El daño Infligido un 10% Por cada enemigo En 6 metros La redonda Hasta un máximo De 30% Que está bastante bien 4 estrellas Pues aumenta Que se meto De base Del arma Que pues También está bastante bien Aumenta el niño Infligido de escudos De puntos de vida O enemigos Con un escudo En un 100% Y pues 6 estrellas Aumenta el niño Infligido un 10% Por cada objetivo Eliminado De 30 segundos Tiene hasta 3 acumulaciones Aquí el arma de King Es que vale Muchísimo la pena Ok Ahora vamos con Samir Ella pues Son unas pistolas ¿No? Y aunque muchos dicen Que la mejor manera De jugarla Es Brincando La verdad es que Eso es muy enfadoso La verdad La verdadera forma De jugar Samir No es haciendo esto Se ve muy bonito Pero está Bastante tonto Porque hay gente Que se que lo usen Pero no Porque Esto consume Bastante Estamina Y pues Básicamente Lo que queremos Con Samir Es pegar a distancia No sirve de mucho Pues tener que andar Este peleando Con los disparos Y no O sea Por así decirlo No te sirve de mucho Entonces Lo mejor que puedes hacer Es hacer esto Dejas aplastado al mouse Y ataque cargado Esto también consume Consume Stamina Pero la diferencia Es que aquí si vas Hasta la distancia Y pegar muchísimo Más rápido Que va a reclocar Que incluso Puedo decir Que puedes Hasta romper escudos Haciéndolo de esta forma No es haciendo Esto Ni esto Esto no sirve Para nada Entonces les digo Dejar aplastado al mouse Y haciéndole así Con esto Van a meter muchísimo Más rápido A los jefes Y pues Si se les acerca También Si están muy cercas Podemos Darle con La habilidad elemental O el uno Como quieran llamarle Y esto va a ser Para soñar A los personajes Y pues De esa manera Pues vamos a seguir Atacando así Esto aplica Más que nada Con jefes Que son only target Cuando haya personajes O hayan muchos monstruos En área Ahora si Ahora si podemos Hacer este ataque Y golpear De manera normal Pero cuando sea Con jefes Que te peguen One shotear Y más si nosotros Estamos jugando Como ADPS Que este es mi caso Nosotros somos los Que tenemos que estar Atacando de esta manera Ejemplo en mi caso Yo con King Suelto lo que es La ultimate Me cambio A lo que es A Samir Empiezo a disparar Y aquí tengo Coco Ritter Recuerden que si me muevo Aquí me parece ya Lo que es El murciélago Y este pues Me está curando Y entonces puedo Andar disparando Mientras tengo El murciélago Curándome Protegiéndome Entonces pues Está bastante bien ¿No? Yo porque tengo La constelación Uno de Coco Ritter El dupe uno Por eso lo tengo Pero a ustedes No les va a salir Si no lo tienen Pero con el simple dash No es esquivar Con el simple dash Ya te dan El murciélago De Coco Ritter Y pues De igual manera Pues con el uno Pues nos curamos Coco Ritter Y podemos estar Igual ¿No? Este Este es el arma De De Samir Les digo Yo utilizo por lo general La ultimate De King Y si Y si voy disparando Y eso es lo que hago Con esta composición La que yo tengo Actualmente ¿No? Ok Ahora vamos con Las Los avances De lo que es Samir ¿No? Aquí se que con la uno Activa una explosión Eléctrica En el objetivo Después de asestar Un golpe crítico Y este pues Da un daño adicional Al 30% Equivalente Del ataque Y a los enemigos Secanos Le da un enfriamiento De 2 segundos Que esto está Pues bastante bien Aquí con dos estrellas Pues aumenta El ataque base Y si con tres estrellas Aumenta la tasa De críticos objetivos Electrificados En un 40% Y si las explosiones Eléctricas Se extienden La oración De los efectos En 0.5 segundos O sea Dura un poquito Más la explosión Entonces Esto está bastante bien Y pues aquí Aumenta el ataque Con 4 Y pues en el 5 Dice que duplica La oración del campo eléctrico Que esto está bastante bien Y atrae los objetivos Al centro del ataque O sea Básicamente Que hace como un tipo Ataque magnético Y los va a ir juntando Como tipo Como un tornado de 20 O algo así Y los va a aglomerar Y está bastante bien Y se activa Una explosión Eléctrica Reduce en un segundo Los enfrentamientos De las habilidades Que esto pues Está bastante bien Aquí Samir Sirve Pero que bastante Ok Y creo que el video Se está alargando un poco Así que yo creo que Voy a hacer Una guía De Matrices Y que armas Se le equipa Cada matriz Para ya hacerlo Más exactito Y demás Y pues bueno chicos Eso es todo por mi parte Espero el video Les haya servido Y nos vemos En un próximo video Adiós Adiós Adiós